hola a todos aquí estamos de nuevo con este con este vídeo en la presa de la amistad de ciudad acuña coahuila vemos ahí las compuertas en las compuertas y ese es un día después de la nieve en ciudad acuña coahuila mexico es la presa de la amistad es la presa de la amistad lo que vemos todo cubierto de nieve por todos lados es un día después de la nieve que hubo que azotó a acuña y toda la región y nieve por todos lados está ahí cubierto de nieve completamente venimos a grabar estos momentos de la presa de la amistad venimos a grabarlo pero nieve y por todos lados nieve completamente cubierto de nieve y las compuertas las compuertas se encuentran allá todo completamente de nieve mucha nieve por todos lados esa es la presa de la amistad